chicos hola estamos en la segunda parte vamos a hacer este pero la última parte lo de porque me moría muchas veces me parece fatal que no me haya idea ya no me dan ni ganas de subir de veracho muy triste me he comido que es para la vida es que esa planta la verdad es que me mata porque veis que solo tengo 36 y se moría ahí y bueno no me da miedo a hacer esas plantas de vero veis es que eso es lo que os digo es que no se puede oye no importa es el único que hace las plantas cuando se muere bien chicos esto me lo hemos logrado muy bien y lo conseguimos bueno bueno vamos a hacer ahora el castillo a ver si necesita ayuda ese también me lo hice bueno me lo siento por las moneditas me da o tres ah no estoy caminando ah vale en el suelo me había dado mierda usted hay que entenderme también que entre que no puedo ver también hay que se me da la mano eh 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 botón P hace que aquí ahí abajo en una tubería por eso tengo las tres moneditas bueno yo voy a coger mi fueguicito ¿loco? bueno yo lo voy a coger un segundo más ah uy vamos a intentar matarlo para que pueda morir lo conseguimos chicos lo conseguimos pues bueno ahora vamos a hacer las dunas pasteleras miras llevamos ya cinco minutitos ¿qué guardar? sí se ha guardado la partida bueno eso ya estaba bien eso solo puedo guardar una monedita oye oye ahora que lo pienso ¿tendré todas las monedas de 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 esa bellotera? no lo sé pero no lo sé pero lo voy a mirar vamos a ver chicos que las tengo todas moneda estrellita uy bueno de esta no tengo ninguna porque lo acabo de empezar pero sí mira los que los tengo todas uy las tengo todas y solo me queda la del nivel secreto bueno vamos a hacer el nivel y vamos a ver cómo me va porque llevamos ya casi seis minutitos y voy a poner el anterior muy bien chicos ¿os estáis divirtiendo? yo sí porque no 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 lo importante es que he cogido la moneda chicos ah ah tengo también un truco en el Super Mario que os lo voy a enseñar ahora también uy me he muerto chicos cogemos un ítem un objeto un power up o lo que sea o lo que sea ¿cuál cogemos? ¿cogemos hielo? no me acuerdo yo venga yo creo que se que estará uy que se me ha caído lo siento mucho es que no tengo un soporte para la para la Nintendo Switches para mi casa papu para mi papapu no no lo puedo creer voy a perder no lo puedo creer Voy a perder, no lo puedo creer, no lo puedo creer, voy a perder, no lo puedo marrear, no lo puedo creer, voy a perder, no lo puedo creer. Bueno chicos, me gusta la canción, no lo puedo creer, me voy a perder, eso es lo que le digo. Perdón chicos, si me gusta. Está triste, ¿por qué ha perdido todo eso? Bueno, vamos a ver, el mini Mew, cuatrocientos, muy bien. ¿Cuánto tiempo he llevado cantando? Si la canción es un mojón, pero un mojón importante. Bueno, venga, vamos a hacer el siguiente nivel, que nos quedan todavía cuatro minutitos. A ver cómo hago esto, pero es que no tengo la estrella. Ay, qué tragedia, ha venido un tipo raro y me ha robado. Es tan rápido que yo jamás podré alcanzarlo, ayúdame por favor. Vale. Qué bien, ¿no? Me han robado mis cosas más favoritas del mundo. ¿Qué voy a hacer ahora si no las recupero? No es el momento de pensar en las musarañas, se ha ido a la de esa bellotera, de yeso, como se le diga. Ah, que casi me olvido. Recuerda que puedes usar las tuberías para ir de un mundo a otro, si tienes prisa. Papá, pues bueno chicos, vamos a hacer el número dos. Y el siguiente me lo dejaré para el siguiente, para el siguiente vídeo. No sé cuánto voy a tener que subir, si quiero hacer lo que tenía previsto. Porque no quiero hacer vídeos tan largos, de 22. No, 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 de esa no. Así que bueno. Nos queda solo poquito ya. Para acabar el vídeo nos quedan un minuto. Un minuto y 21. Así que venga, vamos a acabar este nivel. Oye, no, que me mata el Jussi. Puka, 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 puka. 37 vídeos y vamos ya por 10 minutitos. Voy a hacer 11 minutitos, 12 minutos. Y a ver lo que me da. Puka, puka, puka. No, 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 no. No, no, Jussi, no, no, Jussi. Ay, que casi se me cae el Jussi. Y tú, vamos a comernos estos dos. No, no, no se la ha matado, no lo ha matado. Qué bien, no lo ha matado, ¿no? Eh, para mí. Moriste, señor. Bueno, venga, nos queda ya poquito. Nos queda poquito. Un minuto por ahí. Bien, para mí la monedita. Ah, que se me ha... Chicos, si me veis porque voy para atrás es que aquí había una monedita. Así que, venga, vamos. Que nos queda solo... Que nos queda solo 100 segundos. Y eso es por... Dios, de verdad, me ha pegado un sucho. Vamos, que nos queda poco. Que morimos. Señor, señor, señor. No, 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 no. Yo voy a esperar hasta que no se... Bueno, ya no se falta. Vamos, corriendo, 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 corriendo. Ah. Bueno, chicos, me andan corriendo que ya hoy llevamos 11 minutos. ¡Es la moneda! A mí. La moneda, te doy, ¿la quería coger? Vamos, 65. Y lo vamos a dejar ya por aquí, 12 minutitos. Y esto lo llevamos con yo, sí. Bueno, chicos, si os ha gustado el video, dadle a like. Y no olvidéis tampoco de suscribiros. ¡Adiós! Ah, también podéis comentar. No olvidéis. ¡Adiós! ¡Gracias!